Campaña Algodonera 2010-2011 El algodón está considerado a nivel mundial como la materia prima de la riqueza, la industrialización y el desarrollo. La historia del algodón en Santiago del Estero está íntimamente ligada al desarrollo de la provincia. Su historia refleja la visión de agricultores, dirigentes de instituciones, empresarios, funcionarios gubernamentales y políticos. También es una crónica llena de desafíos tecnológicos que fueron resolviéndose junto a profesionales ligados a organismos oficiales, cooperativas y sector privado. La historia del algodón en Santiago del Estero está íntimamente ligada al desarrollo de la provincia. La historia del algodón en Santiago del Estero está íntimamente ligada al desarrollo de la provincia. La historia del algodón en Santiago del Estero está íntimamente ligada al desarrollo de la provincia. La historia del algodón en Santiago del Estero está íntimamente ligada al desarrollo de la provincia. La historia del algodón en Santiago del Estero está íntimamente ligada al desarrollo de la provincia. La historia del algodón en Santiago del Estero está íntimamente ligada al desarrollo de la provincia. La historia del algodón en Santiago del Estero está íntimamente ligada al desarrollo de la provincia. La historia del algodón en Santiago del Estero está íntimamente ligada al desarrollo de la provincia. La historia del algodón en Santiago del Estero está íntimamente ligada al desarrollo de la provincia. La historia del algodón en Santiago del Estero está íntimamente ligada al desarrollo de la provincia. Gracias por ver el video.